Patrimonio Cultural de Tepatitlán te invita a escuchar el siguiente podcast. Bienvenidos. ¡Comenzamos! Con el gusto de siempre, saludamos al auditorio que nos honra con escucharnos, como cada semana lo viene haciendo en este subprograma, en este podcast de Patrimonio Cultural. En esta ocasión le damos la más cordial de las bienvenidas a Antonio Sepúlveda. Él es contador público y auditor, es máster en administración, además que ha participado también en política, su gusto por los deportes, desde el tenis y ahorita practica el golf, entre otras muchas de sus actividades. Y el tema de ahora, que es muy interesante, un poco desconocido para algunos de nosotros, pero ya poco a poco, conforme él nos vaya narrando de este tema, va a ser, estoy seguro, del interés de todos los que nos hacen favor de escucharnos. Bien. Entonces le damos la más cordial de las bienvenidas a Antonio. Toño, te voy a decir familiarmente. ¿Cómo estás, Toño? Bien, Enrique. Te entiendes a Dios. ¿Tú? Bien, gracias a Dios, Toño. Nos da mucho gusto participar y que has venido a compartir con nuestro auditorio este tema tan importante. El día de hoy, con el permiso de todos ustedes, vamos a tratar el tema de la tanatología. Suena un poco técnico. Tú, Toño, dinos qué es tanatología. Un nombre así medio escabroso. Sí. Viene de tanatos, griego, que significa muerte. Muerte. Y logos, tratado, escogieron ese nombre porque es lo que más generalmente aflige al mundo entero. No sé por qué, la gran mayoría le tememos a la muerte. Cuando es la cosa más simple del mundo, esa va a llegar porque va a llegar con miedo, sin miedo, a pesar de los miedos. La cuestión aquí es de que no nada más abarca lo que tiene que ver con la muerte. Abarca muchos aspectos de la vida misma. Muchos. Pero el más importante definitivamente y el que más importancia le damos es a la muerte. ¿Por qué? Porque es una montaña rusa por la que tiene que cruzar la familia que sufrió una pérdida. Y tiene que pasar por esa montaña rusa que empieza con el shock. De pronto te llega la noticia, se murió tu papá o tu mamá o tu hijo o tu hija, cualquier ser en el cual estás tú apegado. ¿Por qué? Porque lo que genera el dolor, que eso es lo que genera cualquier pérdida, dolor. Y hay distintos tipos de dolores, ahorita platicamos. Ese dolor es generado por el apego. Y entre más apego tenga uno a ese ser amado, que se fue, más grande y más profundo va a ser el paso por esa bajada y subida de esa montaña rusa. Entonces tú, Toño. Que es el proceso de duelo. Sí. Ese es el proceso de duelo que le llamamos. Ahorita te digo cuáles son los pasos. A ver, cuando tú te refieres al duelo o al dolor, estamos hablando que es de ya cuando definitivamente una persona ya se despidió de este mundo. ¿O se puede hacer algo cuando está en enfermedades terminales? Dime cuál es el procedimiento. Generalmente lo atañan porque es donde el dolor más fuerte existe, es con la pérdida. Pero no necesariamente el dolor no llega desde mucho antes. Empieza desde el momento en que pierdes la salud y te enteras de que perdiste la salud. Ahí ya empezó tu duelo a otro nivel. Es como un pre-duelo. ¿Por qué? Porque estás perdiendo. Es una pérdida. Cualquier pérdida genera duelo. ¿Estás de acuerdo? Déjame hacerte una pregunta. ¿A quién les duele más? ¿Al que se está muriendo o al familiar que lo está...? Ambos. Ambos les duele. Ambos. Entonces es pérdida de las dos partes. General. Todos los seres en los cuales exista apego, ante la pérdida de la salud, ya empieza el proceso de duelo. Empieza el dolor. Y dependiendo de la enfermedad que se presentó, es el tamaño del dolor. Si es una enfermedad leve, dices, ok, ya perdí la salud. Bueno, pero como quiera, la puedo recuperar. Existe la esperanza de la recuperación de esa enfermedad. Ok, te va a doler enterarte. Y hasta te vas a deprimir. Y te van a pasar, quizás no todas las fases completas de lo que viene siendo el proceso de duelo. Va a ser un duelo hasta cierto punto leve. ¿Por qué? Porque la esperanza es grande. De que vas a salir rápido y no alcanzas a tocar fondo. ¿Por qué? Pues que está simple. Sabes que lo vas a superar. Gracias a esa esperanza que te dio el doctor. O que tú mismo sientes. En el momento que te están platicando cuál es tu problema. Pero en la medida que va pasando el proceso de esa misma enfermedad y te enteras de que ya llegaste a la etapa en que no tiene vuelta. Cuando es terminal. Cuando te dicen esto es terminal. No tiene retorno. Ahí se recrudece el proceso de duelo. Y es donde empieza el sufrimiento de toda la familia. De primero la familia lo toma a la ligera. Sigue en su vida normal. Van, vienen. Se pasean. No sé. Se van al bar a echar sus pistos. Platicar de los perros del mal. Lo que sea. Y no pasa nada. Pero ya cuando llegaste al conocimiento de que vas a enfrentar o enfrentarte a sufrir una pérdida. Ahora sí ya, sin lugar a dudas. Ahora sí empiezan las preocupaciones. Empiezan los llantos. Empiezan las lágrimas. Empieza la tristeza. Empieza el descorazonamiento. A todo lo que da. Desde ahí empieza ya el proceso de duelo. Y empiezan las preguntas. Pero ¿por qué a esta persona que es mi familiar más amado? ¿Por qué a él y no a otros? Lo que diario nos cuestionamos. Cuando entramos en ese shock. Que es la primera parte de ese proceso de duelo. El shock. No puede ser. ¿Por qué a él? ¿O por qué a mí? Si yo soy el enfermo. ¿Por qué? Y empiezas a cuestionar. Ese shock. ¿Por qué? No entiendo. Si yo diario me he portado bien. Diario me he alimentado bien. Diario he hecho todo lo necesario. He tomado diario mis medicamentos. He hecho todo lo necesario. ¿Por qué? No hay respuesta. Está el hecho. Y esa es la única respuesta. Que ahí está el hecho. De ahí se va a mantener ese shock. Mientras que exista la enfermedad. Y no se presente ya más de lleno la etapa terminal. Porque ahí se recrudece más todavía. El problema. Porque entonces la gente empieza a perder la esperanza. Empiezan a perder la esperanza. Y empiezan ya a vivir las primeras dos etapas prácticamente. De este proceso. Ya pasaste el shock. Pero empiezas a llegar a la incredulidad. No puedo creer que esto no se esté pasando. No puedo creerlo. No puede ser. Yo no me merezco esto. Ni mi familiar que se me está muriendo. No puede ser. El pobre familiar. Todo enfermo. ¿Qué no pasa por su cabeza? ¿Qué no pasa? Se juntan un montón de cosas al mismo tiempo. Pero un montón. Claro que lo primero es igual que a los familiares. Al paciente. No puedo creer que esto me esté pasando. No puedo creerlo. Es como una negación. Es la primera etapa de este proceso. No puedo creerlo. Es una negación absoluta. Y ya se acercó esto a la etapa terminal. Todos los familiares están en shock. Siguen en shock. Se muere. La incredulidad sigue. No puede ser que se haya muerto. Yo tenía esperanza que esto no pasara. No puedo creerlo. Y otra vez. ¿Por qué? A él y no a mí. O a ella y no a mí. ¿Por qué? Piensen los porqués. Porque sigue la no creencia. ¿Por qué? ¿Por qué? Dijo algo. Porque sí. Decían los niños. Porque sí. Que son los más simples. Porque así es la vida. Naces, creces, te reproduces. Y mueres. Ya llegaste a esa etapa. Y ya la estás enfrentando tú. Vivo. El otro. Ya llegó a su etapa final. Los que sobrevivimos. Vamos a empezar el ciclo. De la tanatología. El ciclo del duelo. Y ya lo teníamos empezado. Con el shock. Y la incredulidad. Ahora vamos a pasar a la ira. Al coraje. Méndigo médico. No hizo las cosas bien. ¿Por qué no le dio el tratamiento correcto? ¿Por qué? Llegó a eso. A lo que estamos llegando ahorita. No puede ser. Méndigo médico. También las enfermeras tienen la culpa. Empiezas a culpar a todo el mundo. Empiezas a sacar. El dolor. Por todos lados que puedas. ¿Por qué? Porque no sabes qué hacer con él. No sabes. No tienes la menor idea de qué hacer. Con eso que te acaba de pasar. Empieza el odio. A salir por todos los poros de tu cuerpo. Empiezas a salir. Y empiezas a culpar. Hasta a Dios. Hasta a Dios. Yo. Tuve esa experiencia. Ahorita. Quiero un poco más tarde platico de esa experiencia. Culpas a Dios. Culpas al médico. Culpas a las enfermeras. Culpas hasta a los familiares. Ustedes fueron los causantes. Culpas de que hicieron pasar tantos corajos y nada más. Llegó a eso. O sea. Culpas a todos los que se te atraviesen. Y no acabas de culpar. Sigues hasta inventando a quién más culpar. Para desahogar. Esa ira interior que te está carcomiendo. Carcomiendo. Y es un proceso natural de. Todas. Las pérdidas. Todas. No existe una sola. Por la que no tengas que pasar a mayor o menor grado. Por ese proceso. Que estamos iniciando ahorita. Que apenas estamos hablando de. De incredulidad. E ira. ¿Por qué? Porque después de eso. Vienen. Los otros. Este. Tres pasos que faltan. Estamos hablando. De. De que. Ya pasamos por el miedo. Digo por el. 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 El enojo. La ira. La negación. ¿Verdad? Y llegamos ahora. A la. Negociación. Negociación. O negación. Negociación. La negación ya pasamos. Ah, eso sí. A ver. ¿Qué se negocia? ¿Quién negocia con quién? Ok. Bueno. ¿Qué voy a hacer con todo esto que me está pasando? Bueno. Vamos a darle una. Sepultura bien cristiana. Vamos a darle. Este. El mejor. Funeral que se pueda. Y eso. Nos va a ayudar. Para que esté descansando en paz. Y. Nosotros también. Pero. ¿Qué va a pasar? Conmigo. ¿Qué va a pasar? Conmigo. Empiezas a sentir. Soledad. Empiezas a sentir. Este. Miedo. Empiezas a sentir un montón de. De otros sentimientos. Que tenías por ahí guardados. Y que no les habías dado importancia. Pero ya. Si empiezan a presentar. Entonces dices. ¿Qué. Más debo hacer? Para pasar por todo esto. Que estoy viviendo. ¿Qué más debo hacer? Ok. Ya le preparé a su funeral. Ok. Ya lo sepulté. ¿Qué más? ¿Qué más tengo que hacer? Y empiezas a inventar. Un esquema de. De. Negociaciones. Cada quien a nivel personal. Cada quien de los dolientes. Para tratar de sobrellevar. Ese sentimiento de dolor. Que se está viviendo. Para tratar de mitigarlo. Lo más. Con la mayor rapidez posible. ¿A quién le gusta sufrir? ¿A quién le gusta? Un dolor de ese tipo. Y más. Entre más apego hubo. ¿A quién? A nadie. A nadie. A no ser. Que sea de los que les gusta el dolor. Masoquismo. Si es masoquista. Bueno. Pues va a ser feliz con eso. Pero. Pues. Raro que eso. Genere masoquismo. El dolor de ese tipo. Es el dolor. Cuando hubo apego. Si no hubo apego. No va a pasar gran cosa. Porque. Es una ley. Este que. No puede fallar. El tamaño del dolor. Es directamente proporcional. Al tamaño del apego. A menor apego. Menor dolor. Casi ni duelo sufres. Ni dolor te dio. Si es alguien. Que odiaba a esa persona que se fue. Dice. Aquí ya se. Y ya se viene. Ya se ha dicho. Ahí está. Sí. ¿Por qué? Porque no hubo. Un apego. Inclusive. Se hace tanto el desapego. Que no alcanzó a llegar. Ni al odio. Se hace cuenta. Como que se murió un perro. Eso pasó. Pero cuando. Que la mayoría. La gran mayoría. De los casos. La inmensa mayoría. De los casos. Siempre. Existe apego. Siempre. Es donde existe el dolor. Y donde obviamente. Existe el duelo. En este proceso de duelo. Así va. Y luego. Ok. Y vamos en. En la negociación. Pero. Luego llegamos al vado. De este duelo. Empieza la depresión. Ahí sí agárrate. Muchas veces. Es donde se toca a fondo. En el vado. Ahí está. En el fondo. Y todavía. Dentro de esa depresión. Depende. Si apenas. Estás empezándola. O no. ¿Por qué? Porque la depresión. Tiene su propio vado. También. Hay gente. Que se suicida. No soporta. No soporta. La pérdida. No sabe. Qué hacer. Con esa pérdida. Y qué es lo que hacen. Se quitan la vida. O dejan de comer. Dejan de dormir. Dejan de salir. Pierden el sentido. De la vida. Lo pierden. Y eso es el fondo. Prácticamente. De esa depresión. Cuando llegas a. Perder por completo. El sentido de la vida. Y lo importante. Y lo ideal. Es. No llegar a ese punto. Que tu fondo. No sea tan profundo. De que tengas que llegar. A quitarte la vida. De alguna manera. La que tú quieras. No comiendo. Orcándote. Balazos. Lo que sea. O atravesando el tren. O al. Al. Primer motociclista. Que te atraviese. Y llevártelo a él también. Porque eso pasa. Llega. Te mata. Y lo matas. Se matan los dos. Todo eso. La ideal. Lo ideal. Es. Si vas a estar. Entrar a ese proceso. Busca. No llegar. A este fondo. Y aquí la pregunta. Que uno se hace. Si. Pero. Porque ya estoy deprimido. Pero. Como le hago para salir. Es una pregunta muy buena. Como. Le puedo. Hacer. Para salir. La gente. Cristiana. O que tiene alguna religión. Se puede acoger. A la fe. Y esa fe. Puede. Ayudar. A mitigar. Esa depresión. Es muy importante. En todos los casos. Que la gente. Se acoja. A un ser superior. A sí mismo. O a sí misma. ¿Por qué? Porque. Cuando estás. En ese punto. Sientes. Inerme. Inerme completamente. Vacío. Desvalido. No sabes qué hacer. Y la pregunta es. Tiene que haber alguien. Que me ayude con esto. Si tienes fe. Diosito. Ayúdame a salir de esto. Ya te lo llevaste. A ella. Pero yo no me quiero ir todavía. Y estoy. Desvalido. Me siento. Desecho. Ayúdame. Por favor. Ayúdame. Me acojo a ti. Empiezas a orar. Y la oración. Es el mejor medicamento. Que existe. Junto con la fe. La fe y la oración. No hay otra. Que te puedan ayudar. A salir. De la depresión. Que vas a vivir. En tu duelo. Oye, Toño. Pero. Todo este. Razonamiento. Que nos estás dando. Estas etapas. Es necesario. Que alguien. Como ya lo dijimos. Que un. Tanatólogo. Una persona. Te lo haga saber. O tú mismo. Vas a caer. Necesariamente. En este. Proceso. No. Vas a. Queriendo o no. Sin saber. O no sabiendo. Sí. Vas a pasar por ese proceso. Ese es natural. No es que tú lo inventes. Se da per se. Se da por sí mismo. Ese proceso es naturalísimo. Todo el mundo. Aún sin conocer. El vado que tienes. Por el que tienes que pasar. Por la pérdida de un ser amado. No saben ni cuáles son los seis pasos. Pero lo estás viviendo. A diestra y siniestra. Sin conocimiento. De causa. Y sin nada. ¿Quién va a vivir. El proceso. Así como lo estoy pintando yo. Con toda la lógica. Del mundo. No. Vive los seis pasos. Los cinco pasos. Al mismo tiempo. Si tú quieres. Sí. Andas vuelto loco. Andas todo desquiciado. Pierdes el sentido. De todo lo que está pasando. Pierdes. Pierdes piso. Eso pasa. Ante un proceso de ruedo. De este tipo. Porque ahí te digo. Hay otro tipo de duelos. Que ahorita si quieres. Si alcanza el tiempo. Pues los tocamos. Rápidamente. Sí. Es necesario. Pues ahorita. Ok. Falta. Estamos ya en el. ¿Qué viene siendo el cuarto paso? Sí. Estuvimos. Estuvimos escuchando. Que caímos en un. En un vado. Eso es en la. En la depresión. ¿Verdad? Ahí nos quedamos. En el cuarto paso. En el cuarto paso. Ya pasamos. La negación. Ya pasamos la ira. Ya pasamos la negociación. Sí. Y ya llegamos a la depresión. Bien. Ya. Con la oración. La meditación. Y la fe. Más. Hay lugares. Como aquí. La clínica de la salud. Que es de la iglesia católica. De acuerdo que. De acuerdo que nosotros. Yo estudié. Tanatología. Tengo diplomado en tanatología. Por eso estoy hablando del tema. Si no. Sí. Claro. Pues no tendría ni la menor idea. ¿No? De qué estoy hablando. La cosa es de que. Se hizo. Se armó. El primer grupo. De gente. Con problemas. De duelo. Y enfermos de los nervios. Me tocó un caso. Cuando estuvimos ya. Haciendo el servicio social. Eh. Juntamos como. Bueno. 40 gentes. En la parroquia acá. De. De las agilías. Estaba de cura. El que ahorita es. Obispo. No sé de qué pueblo por acá. Del sur de Jalisco. Y. Nos dio chanzas. De. Armar un grupo. De gente. Que tuviera. Eh. Que quisiera tener. Conocimiento de. Lo que es la tanatología. Y qué hacer con ella. O que tuvieran problemas. De depresión. Por pérdida de algún ser amado. Y que se sintieran inquietos. Y armamos un grupo de 40. Entre ellos. Una señora. Que ya había sepultado. A su siguiente marido. Y estaba. Ya tenía más de un año. Sí. De duelo. Todavía está dentro de lo normal. Hasta dos años aguanta. Un duelo. Y puedes llamarle normal. Pero ya donde llegas al tercer año. Ya tienes que parar con un psiquiatra. A un psicólogo. ¿Por qué? Ya es un duelo enfermizo. No. Encuentras la salida. Sigues en depresión. Te digo que. Es complejo. Y ahí están. Dándole vueltas y vueltas. Y no encuentran la salida. Pues esa señora. Ya tenía más de un año. Y yo iba. Con el señor cura. Dice. Pues es que ya. Pues no sé. Si. Que confesarle. Mi problema no es la confesión. Me siento bien mal. Todavía en las noches veo a mi marido. Lo veo. Lo veo. Y yo lo quiero seguir viendo. O sea. Ella estaba hasta enferma. De los nervios. Dice el señor cura. Pues ya no sé. Ya hay que hacer con la señora. Pues sí. Tengo yo conocimiento de algunas cosas. Pero. Yo no sé qué hacer con esa santa señora. Qué bueno que ustedes van a armar ese grupo. A ver qué hacen. Qué hicimos. Juntamos a esa gente. Y parte. De la experiencia que le hicimos vivir. Ok. Para salir de la depresión. No nada más es la oración. Y la fe. No. Hay herramientas. Y una de ellas es. Platica. Porque te separas de todo. No quieres saber de nadie. Bueno. Pues haz de lado eso. Júntate con un grupo. Y empieza a platicar. Tu experiencia que estás viviendo. Con ese duelo. Platícalo. Sácalo. No. Le des vueltas dentro de ti. Te va a hacer daño. Te va a enfermar. No lo hagas. Júntate con otras personas. Platícale tus sentimientos. Extrovierte tus sentimientos. Y eso es parte de tu cura. O. Métete a un grupo. Como ese que. Allí armamos. Y esa señora. Súbase. Malestrado. Y diga. Exprese sus sentimientos. ¿Qué siente usted? A ver. Que dice que se siente bien nerviosa. Y que no sabe qué hacer. Ok. Así en cortito. Cuando terminamos. La reunión de ese. Íbamos dos veces. Tres veces a la semana. Cuando se terminaba. O me buscaba a mí. O buscaba. A otro amigo psicólogo. Para platicar. En privado. Porque no se atrevía. A subirse al estrado. Tenía miedo. Pánico. Subirse al estrado. Y expresar. Lo que sentía. Me lo expresaba a mí. Dijo. Ok. Te está ayudando. Pero leve. Donde te va a ayudar. Súbete al estrado. Súbete. Yo me junto contigo. Si quedas. Ahí cerquitas. Para que te sientas acompañada. Y no te de miedo. Pues voy a pensar. Ándale pues. Y luego. Cuando veía que yo. No encontraba. El verdadero ayudo conmigo. Iba con mi amigo. El psicólogo. Igual que yo. La mandó a las cocas. Dice. Es que la cura. Está en ti misma. Pero tienes que enfrentar. El miedo. A soltar. Tus sentimientos. Es que no los sueltes. Vas a estar viviendo con ellos. Toda la vida. Te vas a terminar volviendo loca. ¿Eso quieres? Claro que tienes que meter más miedos. De los que ya tienen. Para que toquen más rápido fondo. Y salgan. Total de que. Por allá. Duramos en el curso. Que fue un mes. Completo. De tres veces cada semana. Por allá la tercera semana. Dice. Me voy a animar ahora. Mándele pues. Yo la acompaño. Ya se subió. Le temblaba la voz. Cuando empezó a hablar. Se le empezaron a salir las lágrimas. Empezó a soltar el llanto. Y empezó a decir todo lo que sentía. Y duró. Normalmente les dábamos. ¿Qué te digo? Dos, tres minutos. Para que más se soltara. La dejamos que se desahogara. Y toda la gente. Llorando junto con ella. Escuchándola. Total de que. Eso fue la primera. Fueron. A la tercera ocasión. Nos enteramos. Que ya traía otro novio. Ya había salido del duelo. En caliente. Ya se habían conseguido al tercer novio. Para casarse. Claro. Ya estaba grande de edad la señora. Ya había encontrado también otro rocailo. Pero salió. Gracias a que. A que enfrentó el miedo. Y sacó los sentimientos. Hacia adelante. Cuando ya logras eso. Llegas al quinto paso. ¿Cuál es? La aceptación. Tú dices. Ya se fue. Está descansando en paz. Y ya empiezo a sentirme yo también bien. Bendito sea Dios. Yo voy a seguir pidiendo por él. Por ella. Voy a seguir rezando. Qué bueno. Que ya. Esté descansando en paz. Yo ya me siento bien también. Qué bueno. Sígueme ayudando. Señor. Y siguen rezando. Y orando. Igual. Lo siguen pidiendo en todas las misas. Los anotan. Y ahí siguen siendo felices. La cosa es de que. Ya cuando llegas a la aceptación. Prácticamente. Pues ya llegaste a la cura. Ya. Libraste. Ese proceso de duelo. De ese querido. Ser querido. Qué pasa. Eso es cuando es el primer. La primera experiencia. Es la más dolorosa de todas. La primera. Ya cuando tengas otra experiencia. Parecida. Te va a doler. Pero. En menor grado. Tu vado. No va a ser tan profundo. Ni tu tiempo de depresión. Va a ser tan grande. Va a ser más leve. Va a ser más rápido. Ok. La cosa es. De que. No tuvimos tiempo. De platicar de. De. Otros temas que están alrededor de esto. Porque hay una. Un duelo que es más. Cañón. Que el de la pérdida. De un ser querido por muerte. ¿Cuál es? La pérdida amorosa. Que tu marido. O tu vieja. Te dejen. Dependiendo quién sea. Te abandones. Hay más duelo con un vivo. Que con un muerto. Hay más duelo con la pérdida amorosa. Que con la pérdida de un ser querido. Que se murió. Hay más duelo. Es más. Cañón. Salir de un duelo de esos. Ese tiene como 10 pasos. Que tienes que. Librar. Para poder salir. No. Es. Es terrible. Lo que pasa. Con las separaciones amorosas. O sea. Cuando. Nos referimos. De un duelo. No necesariamente. Estamos hablando. De una persona muerta. Estamos hablando. De una pérdida. ¿Verdad? Son pérdidas. Es una pérdida. Hasta un anillo. Que tú amabas tanto. Que te había regalado. Tu esposa. Que se murió. Y te lo había dado. En vida. Un. Un regalazo. Pues. Y que te trae. A su. A tu conciencia. Ese sentimiento. De cuando te lo dio. Y todo lo que te amaba. Y lo que te hizo sentir. Ese regalo. Lo pierdes. También. Tienes un duelo. Se te fue el amor de tu vida. Junto con el anillo. Que te había dado. Y también te va a doler. Todo. Todo duele. Todas las pérdidas. Generan. Mayor o menor grado dolor. Todas. Hasta un. Méndigo zapato. Que. Que te había costado. Que era de colección. Y lo amabas mucho. Todo lo donde te apegues. Del tamaño que sea. La cosa que sea. O persona que sea. Si te apegas. Lo pierdes. Vas a sufrir un duelo. Entonces podemos decir que. Tanatología. Habla de la muerte. Pero habla de la muerte. Como parte de la vida. Claro. Hay que aceptar. Así como. Tú nos lo estás manifestando. Cualquier tipo de pérdida. Ocasiona un duelo. Perdimos nuestra pareja. Y eso implica un duelo. ¿Por qué? Acudimos. O la gente. Le recomendamos. Acudir con un. Tanatólogo. Pues eso sería. Más bien. En caso de. La pérdida física. De una persona. Yo no creo. Que un tanatólogo. Vaya. A darle. Orientación. Alguien que perdió. A su novio. O su novia. Claro que sí. Ah también. También. Y también. Está uno capacitado. Yo he ayudado. A varios. A bien morir. ¿Por qué? Sí. Están en medio duelo. Ellos. Están viviendo el duelo. A todo lo que da. Enfermos. Y ya no saben qué hacer. A un buen amigo tuyo. El Caritas. Sí. Nomás no se moría. Me tocó. Enfrente. Estaba enferma. Una de mis. Hermanas. La habían operado. Y me enteré. Que estaba el Caritas. Enfrente. Con problemas de cáncer. No sabía. Ni que estaba enfermo. De cáncer. Y ya estaba. En la etapa terminal. Y me dice la enfermera. Pero este hombre. Nomás no se muere. Está sufre y sufre. Y nomás no se muere. Y yo no sé qué espera. Está sufre y sufre. Pero a madres. Que me entero. Yo dije. Va a necesitar ayuda. Ahí algo trae. Va a tener que ayudarle. Sí. Y lo primero. Lo voy a ayudar físicamente. Mi hija. En aquellos entonces. La doctora. Había comprado una máquina de. De ozono. Para inyectar ozono. Y ayuda. Cuando te están inyectando. Este. Quimios. Más medicamentos. Otras cosas. Generan molestias. Te inyectan ozono. Y te baja. Te disminuye. El dolor. Y te hace sentir más. Confortable. Ok. Le vas a inyectar. Mija. Eso. Ni les voy a preguntar a ellos. Vas a llegar. Y le vas a inyectar ozono. Todos los días. Vas a venir. A X hora. Tú sabrás. Y le vas a inyectar ozono. Inyectó. Y el día siguiente. ¿Cómo te sentiste? Y se me dice. Mi amor. Yo me siento un poquito mejor. Que bueno. Le dije. Pero. No hay otra cosa. De la que quiero platicar contigo. Me entero. Que ya tiene rato. Sufriéndole. Pero a madres. Sí. Y con dolores grandes. Y no has encontrado la paz. No había. No había aceptado. Él su realidad. Pues no quería. Despedirse de esta vida. No quería. Que lo mantenía con vida. Esa es la pregunta. Que. Uno como tanagatólogo. Tiene que. Resolver. ¿Qué es lo que lo tiene con vida? ¿Por qué no se ha ido? Y ese por qué. Es la respuesta. Cuando la encuentras. Para que ya se despida de esta vida. Y se vaya en paz. Le dije. Mira Sergio. Al puro ver ya la historia tuya. De lo que veo que estás pasando. Hay algo que te está deteniendo. Y me atrova a pensar que sé que es. ¿Tienes miedo? Por lo que vas a dejar aquí tus hijos. Si no sabes que va a pasar con ellos. Tu esposa. Que también no sabes que va a pasar con ella. Bien. Te va a pedir un favor bien grande. O va a salir de aquí. Tú. Vas. A decirle a tu esposa. ¿Qué es? Lo que temes. Que le pase a ella. Y se lo vas a decir. Y después de que se lo digas a tu señora. Y la vas a escuchar. Y la vas a dejar que ella también. Te diga lo que ella siente. Y la vas a escuchar. Y luego. ¿Cuántos hijos tienes? Tres. ¿Verdad? Una hija y dos hijos. Va a pasar cada uno de ellos. Les vas a decir. Todo lo que los quieres. Todo lo que. Te está mordiendo la lengua. Te está quemando el hocico. Que les quieres decir. Y no te atreves a decirles. Y eso te tiene. A como estás ahorita. De que no te vas. Y ya sufre y sufre. Por el miedo. De no decirles. Lo que. Tienes ganas de decirles. Díselo ya. Díselo. Suéltalo. Y díselo a cada uno de ellos. Pero sobre todo a todos. Empezando por tu señora esposa. Cuando termine de decir lo que le iba. Dile. Todo lo que la amaste. Y la sigues amando. No se te olvide. Y también a tus hijos. No se te olvide. Todo. Lo que los amas. Y ya cuando termines. De hablar con todos. Los vas a juntar a todos. ¿Cuánto. Tiempo tienes. Que no rezas un rosario. Terminando. Lo vas a citar a todos. Vas a rezar rosario. Con toda tu familia. Con eso vas a terminar. Ya después. No sé qué pase. Pero ya no te voy a quitar tiempo. Medita. Medita ya lo que tengas que meditar. Yo creo que con eso. Te vas a sentir bien. Salí. Dije a la señora. Esto va a pasar. Métase. Empiece a platicar con él. Y le dije a los otros. Ustedes también. Bueno. Pasaron a platicar. Y cuando terminen. Se van a meter todos. A rezar rosario. Eso hicieron. Duró nomás dos días. Entró ya. En la etapa. Que normalmente. Todos los que ya se van a despedir. Hacen. Él ya estaba. De duelo. Ya estaba. En las últimas. Pero no se podía. Duró no sé cuántos. Tres pinches semanas de duelo. Y no se iba. Normalmente son 48 horas. Y no pasa de más. Tan pronto. Como hizo eso. Todavía estaba consciente. Cuando yo platicé con él. Ya. Perdió la conciencia. Al día siguiente. Yo dije. Ya. Ya. Va a descansar. Se murió. Es fecha. Que la esposa del Caritas. Sigue pidiendo. En misa por mí. De lo agradecida que quedó. Por la muerte. Apacible. Que tuvo su marido. Y ellos. Junto con él. Encontró la paz. Y ellos. Junto con él. Obviamente. El duelo. Debía haber sido. Más leve. Ya habían sufrido mucho. Pero el haberse despedido. De la mejor forma. De su marido. Y su padre. En caso de los hijos. Fue. El antídoto. Para que el duelo. Se superara de mejor manera. Y eso se tiene que hacer. En todas las despedidas. Con tiempo. Soltar lo que traigas guardado. No tenerlo guardado. 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 Y no querer hablar. Tener miedo. Explezar lo que estás sintiendo. Y morirte con los miedos. Es lo peor que puede hacer. Cualquier ser humano. Que está a punto de despedirse de esta vida. Abrigar los miedos. Y morirse con ellos. Que muerte va a tener. Es una muerte fea. Que tiene que buscar un tanatólogo. Buscar la manera. De que el que se va a despedir de esta vida. Se despida de la mejor manera. Con dignidad. Y con amor alrededor de él. Y que se sienta amado. Antes de morir. Para que se muera en paz. Feliz y contento. Este es el final del tema. Las personas tenemos. En esa situación. Todos tenemos que vivir esas situaciones. Las personas tenemos que buscar a alguien. Especialista como tú. Es más. Ni sabemos que es la tanatología. Todo el mundo está explicando. ¿Cómo buscamos nosotros esa ayuda? ¿O tú buscas cómo ayudar? ¿O para ti es un negocio? ¿O cómo? Mira, no he cobrado un solo centavo. Y he ayudado a varios. Te digo que he ayudado a varios a bien morir. Nada menos. Seguido me encuentro en mis negocios con gente que trae problemas de duelo. Viviéndolos todos los días. Trae broncas con los hermanos. Trae broncas con la señora. Traen problemas con los proveedores. O los que. Viven llenos de problemas. Y no saben qué hacer con ellos. Nadie me dice. Toño. Ya. Con lo poquito que he platicado contigo. Quiero platicar contigo. Pues a la hora que quieras. Búscame. Dime dónde quieres que vayamos. Un café o un pisto. Tú dime qué quieres. Y platicamos a gusto. Dije este con los ratitos que he platicado contigo. Me siento mejor. No te vas. Dijo. ¿Qué? ¿Quiere sentirte mejor? Te voy a pedir un favor. Traes un pinche desmadre en tu cabeza. Primero. Haz un balance. De cuáles son tus sentimientos. Eso es lo que ayuda a un tanatólogo. Haz un balance. ¿Cuáles son todos los sentimientos. Que te traen. Vuelto loco. Con cada hermano. En particular. Este. El problema que traigo es este. Este y este. Este y este. Este y este. Proveedores. Clientes. Tu esposa. Y luego. Tú mismo. ¿Qué problemas traes contigo mismo? Haz tu propio balance. Mira. Yo soy contador. Dime. Si tu problema es tu negocio. Ah. Te hago un balance. Para ver. Si traes problemas económicos o no. Y parte de tu problema. Yo con gusto te ayudo también. Pero lo primero que necesito. Es que hagas un propio balance de tu vida. Si no sabes. Ni qué puto negocio tienes con tu vida. ¿Cómo vas a saber. Qué hacer con ese negocio. De vida que estás viviendo. Pues va a estar todo vuelto loco. Haz tu propio balance primero. Ya que lo tengas. Me avisas. Para poder ahora sí. Este. Disolverlo. Y digerirlo. Y ya ahora sí. Poderte ayudar. Dije. Porque ahorita. Me puedes hablar ahorita de los perros del mal. Y de esto y aquello. Y no vamos a llegar a nada. Tienes que agarrar la punta de la hebra para desmanejar todo el manojo de nudos que traes arrastrando ahí. Anudados todos. Y ya es como puede uno ayudar a las demás personas. Y te digo en el camino voy encontrando gente. Claro que no cobro honorarios. Ni tampoco tengo un despacho. Ni nada por el estilo. No, no, no lo hice. Yo lo que estudié. Lo estudié para mi. ¿Cómo se le puede llamar a eso? ¿Santificación? No. ¿En otros términos? No, no. Para mi ayuda personal. Autoayuda personal. Autoconocimiento. Y saber. Claro que por muchos años yo le tuve miedo a la pánico. No miedo. Pánico a morirme. No podía haber un muerto. Puta. Lo soñaba pinche mil horas. Porque tuve una experiencia también amarga. Que se va a alargar mucho esto. Y no se trata de eso. La cosa es de que uno cuando se mete a estudiar alguna cosa. Que lo va a enriquecer a uno como persona. A sí mismo. Pues está bien. Hay que hacerlo. Si ves que eso te va a servir. Qué bueno. Si te sirve para ayudar a otras personas. Pues mejor. Como ahorita. A verle. Por ejemplo. Ya el haber. Haberme abierto. Este espacio. Para compartirlo. Bien. Y eso es parte. De lo que ya me está sirviendo. El haber aprendido algo. Para compartirlo. Y que ojalá le sirva. De algo. Ojalá. Entonces. El tiempo Toño. Nos está ganando. No. Yo quiero pedir. Ya hace rato. Pero no hay problema. Quieren. Tenemos tema para otro rato. Si quieren. Sí. Quiero que. La persona que está. Sufriendo duelo. Que somos muchos. En la vida. Algo ligero. Que les puedas decir. Que la persona que. Y no sabe cómo actuar. Dinos algo rápido. Que. Que hace de bote pronto. Que hace mañana. Mira. A lo rápido. Sí. La pregunta que les voy a hacer. Ok. ¿Cuánto hace. ¿Eres católico? Bien. ¿Cuánto hace que no te confiesas? Limpia primero tu. Alma. Eso es lo primero. No cargues fantasmas. No cargues chamucos. Lo primero. Segundo. Ya que te confesaste. Empieza a enriquecer tu espíritu. La misa. El tiempo que sea necesario. Hasta que te sientas bien. Ahí está la cura. Y ahí. Plactica. Con Jesucristo. Con Dios. Con la virgencita. Suelta todo lo que traigas. Y aparte. Compártelo. Con las personas. Que más ames. Y que más te amen. Comparte todos tus sentimientos. No te los guardes. Eso es lo rápido. No quieras vivir solo. Porque la soledad. Es lo peor que puede existir. Bueno. Bonitas palabras. Bonitos consejos. Con eso Toño. Hay tema para rato. Tú traes voluntad. Tres conocimientos. Suficientes. Y. Queremos agradecerte. A nombre de. Nuestros. Auditorio. Esta participación. Y con esto. Estimado. Auditorio. Queríamos darle las gracias. Por escucharnos. En este podcast. Que organiza. Patrimonio Cultural. Con el aval. Arte y cultura. De comunicación social. Y con el apoyo. Como. Lo mencionamos siempre. De Adrián Ortega. De Chuy Flores. Y de Manuel Jiménez. Y nos vemos la próxima. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Este proyecto. Es realizado. Por Patrimonio Cultural. En coordinación con. Arte y cultura. Además. De comunicación social. や An корпus. Que. No. Es. Lo.